Hola, soy Fernando Álvarez. Te recomiendo que hagas el taller de maestro no verbal. Tras haber hecho muchas ponencias y muchos cursos, de haber comunicado de mil formas posibles o disponibles, y de haberme recorrido medio mundo para encontrar a los mejores, no puedo dejar de seguir reconociendo que nuevamente Miguel Ángel y su equipo están aquí, en Madrid, y haciendo uno de los talleres más importantes de la comunicación. Todavía hoy sigo aprendiendo y sigo sorprendiéndome de nuevas técnicas, de nuevas metodologías que además te enseñan paso a paso cómo vas a hacer para poder comunicar mucho más, para poder llegar a tu audiencia de una forma infinitamente más plena y directa y que tu mensaje sea entendido, que tu mensaje llegue, que tu mensaje cale, que tu mensaje emocione, y de esa forma poder obtener los resultados que quieres obtener. No se te ocurra no tener en cuenta este taller, porque tu vida, tu profesión, tu experiencia, tu vivencia, y sobre todo, la de tus empleados, la de tus clientes, la de la gente con la que te comunicas, puede cambiar para siempre. Te lo recomiendo.